Las 10 paradojas científicas que te harán dudar de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que crees saber es realmente cierto? Prepárate para un viaje alucinante a través de las paradojas científicas más desconcertantes. Estas ideas no sólo desafían nuestra lógica, sino que también nos revelan la asombrosa complejidad del universo. Las paradojas científicas son como acertijos cósmicos que ponen a prueba nuestra comprensión del universo. No son simples errores o contradicciones, sino revelaciones profundas sobre los límites de nuestro conocimiento. Estas paradojas nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Son el combustible que impulsa la investigación y la innovación científica. Imagina un universo vasto, con miles de millones de estrellas y planetas. La probabilidad de que exista vida extraterrestre parece altísima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hemos encontrado ni una sola señal? Esta es la paradoja de Fermi, la contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre y la ausencia total de evidencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿O hay algo que nos impide encontrar a otros? Una posible explicación es la existencia de grandes filtros, barreras que impiden el desarrollo de civilizaciones avanzadas. Quizás la autodestrucción, a través de guerras o desastres ambientales, sea uno de esos filtros. ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y matar a tu abuelo antes de que conociera a tu abuela? Obviamente, tú nunca habrías nacido. Pero entonces, ¿quién viajó en el tiempo para matarlo? Esta es la paradoja del abuelo, un clásico problema que cuestiona la posibilidad misma de los viajes en el tiempo. Desafía la causalidad, la idea de que una causa siempre precede a su efecto. Si el pasado puede ser alterado, ¿qué significa para el presente y el futuro? ¿Podemos realmente cambiar la historia sin destruir la realidad? Imagina un gato encerrado en una caja con un veneno que se liberará aleatoriamente. Hasta que abramos la caja, el gato está, en cierto sentido, vivo y muerto al mismo tiempo. Esta es la paradoja del gato de Strodinger, una ilustración de la superposición de estados en la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. La paradoja demuestra la influencia de la observación en la realidad. Solo cuando observamos el gato, su estado se colapsa y se vuelve definitivamente vivo o muerto. Los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Se creía que destruían toda la información que caía en ellos. Pero la mecánica cuántica nos dice que la información no puede ser destruida. Entonces, ¿qué pasa con la información que cae en un agujero negro? ¿Se pierde para siempre? Esta es la paradoja de la información del agujero negro, un desafío fundamental a nuestra comprensión de la física. Los científicos aún están buscando una solución que reconcilie la relatividad general con la mecánica cuántica. Si el universo es infinito y está lleno de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? En teoría, la luz de todas esas estrellas debería iluminar el cielo por completo. Esta es la paradoja de Ulves, una pregunta que ha desconcertado a los astrónomos durante siglos. La respuesta radica en el hecho de que el universo no es infinito ni estático. El universo se está expandiendo, y la luz de las estrellas más distantes se estira y se debilita a medida que viaja hacia nosotros. Además, la luz de algunas estrellas aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Imagina una flecha en vuelo. En cada instante, la flecha ocupa un espacio específico. Si en cada instante está en reposo, ¿cómo es posible que se mueva? Esta es la paradoja de la flecha de Zenón, un antiguo argumento que desafía nuestra intuición sobre el movimiento y el tiempo. Zenón argumentaba que el movimiento es una ilusión. La solución a la paradoja radica en la comprensión de que el tiempo no es una serie de instantes discretos, sino un continuo. El movimiento es el cambio de posición a lo largo del tiempo. Imagina una cuerda que se estira infinitamente. ¿Qué propiedades tendría? ¿Seguiría siendo una cuerda? ¿O se convertiría en algo completamente diferente? Esta es la paradoja de la cuerda, un ejercicio mental que explora las propiedades de la longitud y la continuidad. Nos obliga a pensar en los límites de nuestra comprensión del infinito. La paradoja nos recuerda que las matemáticas y la física a menudo nos llevan a lugares extraños e inesperados. Nos desafían a repensar nuestras suposiciones básicas sobre el mundo. Imagina dos gemelos. Uno se queda en la Tierra, mientras que el otro viaja al espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando el gemelo viajero regresa, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano. Esta es la paradoja del gemelo, una consecuencia de la dilatación del tiempo en la relatividad especial de Einstein. El tiempo pasa más lentamente para los objetos que se mueven a altas velocidades. La paradoja demuestra que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador. Nuestra percepción del tiempo depende de nuestra velocidad y de la fuerza de la gravedad. Imagina que estás en un concurso. Hay tres puertas. Detrás de una hay un coche, y detrás de las otras dos hay cabras. Eliges una puerta. El presentador, que sabe dónde está el coche, abre una de las otras puertas para revelar una cabra. ¿Deberías cambiar tu elección a la puerta restante? La respuesta es sí. Cambiar tu elección duplica tus posibilidades de ganar el coche. Esta es la paradoja de Manti Hall, un problema de probabilidad que desafía nuestra intuición. La paradoja demuestra que nuestra intuición a menudo nos engaña cuando se trata de probabilidad. Es importante analizar cuidadosamente la información disponible antes de tomar una decisión. Imagina que viajas en el tiempo y cambias un evento importante del pasado. ¿Cómo afectaría esto al futuro? ¿Crearías una nueva línea de tiempo? ¿O simplemente te borrarías de la existencia? Esta es la paradoja del viajero en el tiempo, una exploración de las posibles consecuencias de la manipulación del tiempo. Nos obliga a pensar en la naturaleza de la causalidad y la libre voluntad. La paradoja nos recuerda que el tiempo es un concepto complejo y misterioso. Quizás viajar en el tiempo sea imposible precisamente por las paradojas que genera. Hemos explorado 10 paradojas científicas que desafían nuestra comprensión del universo. Estas paradojas no son simplemente curiosidades intelectuales, sino catalizadores para la investigación y la exploración. Nos recuerdan que la ciencia está en constante evolución y que siempre hay más por descubrir. La belleza de la ciencia reside en su capacidad para cuestionar nuestras suposiciones y para llevarnos a los límites de nuestro conocimiento. ¿Cuál de estas paradojas te ha parecido más intrigante? ¿Conoces alguna otra paradoja científica que te haya hecho dudar de la realidad? ¿Comparte tus pensamientos en los comentarios? Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos para que también se sumerjan en el fascinante mundo de las paradojas científicas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!